Dicen que Chivas es México porque aún mantiene esa arcaica tradición de jugar con mexicanos. Y es que en tiempos de globalización, hasta el fútbol nacional ha sido opacado por la figura de los extranjeros. Pero ellos, los casi 45 millones de aficionados rojiblancos, tenían la esperanza de ver a su equipo campeón por doceava vez en su historia. Sí, gana Chivas por un 2-0, nos lo llevamos, las dos es de nosotros. ¿Goles de quién? De Pizarro. ¿Pizarro quién más? ¿Pizarro? Pizarro y Saldívar. El calor ahorita está impresionante, son 33 grados. El equipo de Tigres es un poco más viejo que el equipo de Chivas, el equipo de Chivas es mucho más ágil. Yo espero que eso haga diferencia, en especial en media cancha, Borbelín Pineda que está jugando excelente este torneo. Pero el nerviosismo se hizo presente en los más de 40 mil aficionados que llenaron el estadio Chivas y que vieron cómo se repetía la historia de la final de ida. Sosa notó casi al final del partido, pero el gallito Vázquez marcó su primer y único gol con los rojiblancos para acariciar el sueño de la 12. El partido que terminó con marcador global de 4 a 3 tuvo a un Matías Almeida desatado, que no paró de abrazar a sus pupilos e incluso dio una vuelta al estadio con su padre, pero antes tenía que ofrecer una plegaria con los jugadores. Por su parte, el dueño del equipo alabó el trabajo del argentino y no dudó en asegurar que permanecerá en el puesto. Todo, la verdad creo que es el responsable del éxito del equipo. Obviamente es un gran líder, una gran persona y lo quiero mucho y se va a quedar en Chivas muchos años. Cuatro horas más tarde, el autobús de Chivas arribó a la Minerva para festejar con su gente, aunque una mala planeación hizo que los jugadores no pisaran la plataforma hasta la una de la mañana. Directivos, cuerpo técnico y el mismo gobernador del estado celebraron con más de 70 mil personas que asistieron a la renovada escultura, que casi había perdido la memoria de los triunfos rojiblancos. Ahora el Guadalajara cuenta con el mismo número de títulos que el odiado rival, un buen plantel y una afición que se ilusiona con lo que prometió Matías Almeida a su llegada a la ciudad en septiembre del 2015, despertar al gigante. Con imágenes de Juan González, Ricardo Sotelo, Señal Deportiva.